Listo. Buenos días. Bueno, iniciamos la sesión número 8 de la Comisión de Ingeniería de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Producción. Le doy la licencia a la licenciada Celia Carranza. Ella es la titular del órgano de control interno y de habilidades vitales. Bueno, pues vamos a leer, a hacer el registro de asistencia. Norma del Carmen Orozco González justificó. Luz del Carmen Martín Franco justificó. Blanca Estela de la Torre Carvajal no justificó. Héctor Medina Robles justificó. Rigo Berto González de Fierres justificó. Y María del Carmen Gallegos de la Mora presente. Bueno, pues en vista de que solamente está una servidora de los miembros de esta comisión, pues la cancelamos por falta de coro. Agradezco a la licenciada Celia que nos haya hecho el favor de asistir. Próximamente estaré citando nuevamente para llevar a cabo esta comisión. Y te diré nuevamente que te salva como te acompañamos. ¿Puedo decirte todo esto? Muy bien. Pues siendo las 11 con 14 minutos, quitamos por terminada esta comisión.